Pues vamos ahora con las siguientes noticias de esta semana que tiene que ver con Samsung. Seguimos con Samsung, que parece que el fabricante pues está ahí a tope, ¿no? Sacando cosas y sobre todo tenemos ahora un nuevo dispositivo en esa gama de entrada, pero muy, muy de entrada, ¿no? Para aquellos que quieran gastar lo mínimo en un teléfono y aún así, bueno, pues tener una experiencia decente. Samsung ha presentado este nuevo M01S, ¿verdad? Si no lo recuerdo mal. Está sacando S prácticamente de todos sus modelos ahora. Vale. El nombre no puede ser peor, ¿eh? Que el M01 ya me parece que es un mal inicio. M01. Es que suena mal. Además, cuando han sacado los 10, los 20, los 30, ahora sacas el 01 y yo me voy a comprar el 01 y me siento mal. 32 GB de almacenamiento, ¿eh? Uh. Bueno. Bueno. Con ampliación, con SD, ¿no? No sé. Pantalla Infinity V. ¿Eh? ¿Qué me dices a eso? Está guapísimo. ¿Cuánto lo tienen por tiempo? Pues ninguna. Ninguno prácticamente. Luego está el Infinity O. El O está guapo. Y el Infinity Naples. ¿Cómo? El de pezón. Ah, el. Hostia. Bueno, para quien no lo esté viendo, deciros que tenemos un teléfono de muy gama de entrada. Un teléfono con un notch tipo gota en la parte superior, con un margen en la parte inferior que se ve un poco grandecito, la verdad. Y será un teléfono bastante económico. Ahora hablaremos del precio. Pero como decíamos, almacenamiento 32 GB. No hay configuraciones. Solo puedes pillarte un 32. 3 GB de memoria RAM. Algo que ya se ve poco porque los 4 es como ya casi mínimo. Dos colores con un azul claro y un color gliss. Y luego, pues poco más. Tenemos configuración con un procesador que no sé cuál es. MediaTek. Es un MediaTek de 8 núcleos. No sé exactamente el modelo. El P22. El Helio P22, según tenemos entendido. Y luego configuración de doble cámara de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, que no sé si es doble sensor. Sí. O es doble sensor. Uno de ellos es el de profundidad de 2 megapíxeles y la cámara principal 13 megapíxeles focal 1.8. Bueno, pues el típico rival del Redmi 9, del teléfono extremadamente barato. A mí es donde aquí creo que cuesta salirse un poco de las típicas alternativas chinas que al mismo precio te dan un poquito más. Alternachinas. Me ha encantado, tío. Hay que mezclar dos conceptos en... Es que mi cabeza va muy rápido. Sin alterna. Sin alterna. Tiene pantalla 720p, que era de esperar, que a mí no me parece mal teniendo en cuenta este tipo de procesadores. El lector de huellas, que el lector de huellas, si estáis viéndolo ahora en el vídeo, parece que le han dado la vuelta. Parece que le han girado. Sí, es verdad. Parece que era recto y le han girado. Es como apaisado, ¿no? En lugar de vertical es como horizontal. Está en la parte trasera para que no lo haya visto. Configuración clásica, típica. La verdad que, bueno, parece el típico diseño del teléfono hace un par de añitos. Que antes era hace un par de añitos era gama media y hoy pues se ha gama de muy de acceso. Pero hace tres años esto sería la leche. Pues sí. Y hace diez te explotaba la cabeza. Efectivamente. Pero la vida evoluciona, Miguel. De todas formas, yo quiero decir que en esa gama de precio el público habitual suele ser alguien que no tiene ni idea o no tiene mucho interés en la tecnología. Con lo cual es muy probable que se vayan a fiar más. ¿Y para qué estamos nosotros, Miguel? Claro, pero es muy probable. Pero es que ni para qué. Es que ni se interesa por buscar qué tal es este. Nada. Es que simplemente es Samsung. Vale, cien euros. Entre uno que es una marca que no conozco y otro que es más feo, pues ya está. Lo hacemos nosotros muchas veces en el día a día con otras cosas. O sea, que al final… Pero bueno, deciros también que tienen una batería de 4.000 mAh. Igual Lewis Hamilton se compra este. Igual. Mira, yo me voy a ocupar de que no sea así. Porque se da la vuelta y dice… ¿Ha visto esta imagen de prensa? ¿No? Ha dicho… ¡Uh! Carlos, verá… Lewis estará viendo el OnePlus. Verá esto. Verá que por detrás también tiene dos cámaras como su iPhone. Claro, ya. Esto tiene que ser igual. ¿Y el coreano? Todo es Calli Duty. 4.000 mAh de batería. Que a priori supongo que sea una buena batería para un teléfono con tan poca resolución. No habla de carga rápida, así que entiendo que sea unos 10 vatios o alguna cosa así. Y poco más que destacar. Simplemente un teléfono muy gama baja, que es probable que en algunos mercados pues sí que tenga una… Bueno, pues sea relevante.